Bueno, la misma que hemos mantenido, nosotros entendemos que cuando se hace un proyecto habitacional para personas de pocos recursos, de bajos recursos, que son elegibles para vivienda del gobierno, se tiene que hacer con ese objetivo y entregarle a las personas en las situaciones como las que tenemos ahora mismo o el sector del Barrio Azul, que son personas que están vulnerables y no tienen recursos para poder tener una vivienda digna. Entonces ahora sí que bien las repartieron en silencio, en callado, como la repartición entre los políticos del PLD. Es posible que eso pueda suceder en este país a esta altura de juego, como estamos viviendo, sin que haya consecuencias, porque yo creo y entiendo que cuando se hace un proyecto para una definición, a un objetivo, a una personalidad, a esto no puede venir a ver mañana un cambio y hacer la entrega a miembros o a dirigentes PLDistas, porque son amigos o porque son... Nosotros estamos indignados con lo que ha hecho la familia Núñez, porque la familia Núñez piensa que el San Francisco de Macorís y el PLD es patrimonio de ellos. Nosotros, como Junta de Vecinos y como comunidad apertada por el río Calla, donde tenemos varias personas que perdieron su casa, perdieron todo lo que tenían, y cómo es posible que los dirigentes del PLD, encabezados por la familia Núñez, se han hecho dueños de esos apartamentos, para dárselo a personas que verdaderamente ni siquiera se lo merecen, porque son personas que tienen su casa, son personas que no han perdido absolutamente nada. Y cómo es posible que esta situación haya pasado en el día de hoy. Pero yo quiero decirle algo a la familia Núñez, quiero decirle algo también a Limby, quiere decirle algo también a Danilo Medina, que esta situación, que esta burla que le han hecho a todos los moradores que viven a la orilla de Río Calla, no se va a quedar así, porque a partir de mañana, San Francisco de Macorís, especialmente el sector Santa Ana, le vamos a ver a la familia Núñez que nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, que vamos a trabajar por el robo, porque eso fue un robo, lo que le hicieron a esta pobre gente que lamentablemente se le ha ido todo. ¡Suscríbete al canal!